La diputada Constanza Moragué Santos. Gracias, señor Presidente. Bueno, estos dos expedientes que tienen como motivo la declaración, por un lado de la adhesión a las actividades de Marcha por la Vida y en segundo lugar la declaración de interés legislativo y provincial a la campaña Alumbra la Vida, justamente también en consonancia con estas actividades que impulsa Actúa Familia y que buscan como objetivo central el poner en valor la vida del niño por nacer, fueron rechazados. ¿Nos sorprende que esta Cámara rechace ambos proyectos? No nos sorprende. Lo que sí no deja de resultarme paradójico y por eso pedí la palabra es que nos cueste tanto defender la vida del niño por nacer y después vengamos acá a presentar un montón de proyectos queriendo reivindicar a los niños y muchos valores que tienen que ver con el ciclo vital de la vida que finalmente llega a término y puede tener un camino en este plano y no pensar en todas esas vidas que se cobra año tras año el aborto, básicamente el asesinato de la madre de su propio hijo y que por lo tanto todos esos niños no van a tener ni a gozar de ninguno de todos estos derechos. La verdad que la provincia de Buenos Aires tiene una deuda enorme y sigue teniendo una deuda enorme con la vida de los niños por nacer, ni siquiera pudimos en su momento aprobar un proyecto que había presentado la diputada Catalina Huitrago para poder declarar el día del niño por nacer y mínimamente tener ese día para recordar a todos esos niños que no llegaron a disfrutar de esta vida como todos nosotros. Así que la verdad es que me parece una vergüenza que en esta altura de la vida tengamos que seguir luchando, obviamente para que este derecho se reconozca, por supuesto es una batalla más perdida, pero vamos a seguir dando pie y lucha en esta guerra hasta que el aborto sea impensable. Gracias, señor Presidente. Hola, muchas gracias, señora diputada. A continuación...